Las polémicas más sonadas de Verónica Forque en Masterchef Celebrity. La actriz, que ha fallecido a sus 66 años, fue una de las concursantes de la última edición del programa. La noticia de la muerte de Verónica Forque ha dejado sin palabras a la cultura española. La actriz, de 66 años, ha sido uno de los rostros del cine nacional, con una carrera llena de éxitos. Ganadora de cuatro premios Goya, su gran salto al mundo nematográfico se produjo cuando Pedro Almodóvar la convirtió en la entrañable cristal de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Desde ese momento, ha sido una de las caras de la comedia española. Uno de sus papeles más recientes fue en la octava temporada de La que se avecina, donde interpretaba a la alcaldesa y mantuvo un romance con Enrique Pastor. Hasta hace unas semanas, era una de las participantes de Masterchef Celebrity, programa que abandonó a las puertas de la final por no encontrarse bien mentalmente. La intérprete ha sido una de las estrellas de la sexta edición del concurso que enfrenta a famosos entre los fogones por sus polémicas apariciones. Y es que Verónica ha protagonizado algunos de los momentos más tensos del espacio de televisión española, TVE, llegando a sacar de quicio a algunos de sus compañeros. Uno de sus momentos más virales, fue cuando se llevó las croquetas que estaban cocinando su equipo. O sus choques con Belén López, a la que le decía que siempre le gritaba y que tenía una, voz desagradable. En otra de las pruebas, se colgó un cartel en el que ponía, privacidad, en inglés, para que sus compañeros respetaran su intimidad y su silencio, a veces son agotadores y tengo que estar muy serena. No obstante, el momento que ningún espectador olvidará, sin duda, fue cuando sus compañeros, saturados, la expulsaron a la fuerza del equipo tras hacerles perder la paciencia. Los aspirantes subieron a Verónica Forque en un kayak para huir de ella y poder cocinar bien en la prueba sin discusiones. Los enfrentamientos más sonados se daban, siempre, en las pruebas de exteriores, en las que los participantes formaban equipos y tenían que cocinar, juntos, varias recetas. La madrileña dinamitó el concurso con sus explosivas relaciones con sus compañeros. A pocos programas de la semifinal, la actriz se ausentó durante una de las pruebas y envió un mensaje a Pepe Rodríguez, uno de los jueces, para justificar su ausencia. A la actriz, le pasó factura tanta tensión, Pepe, soy Verónica. No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida. Usted sabe que yo soy muy luchadora y de usted estoy aprendiendo mucho. Dios mío, que bien lo estoy pasando y que lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena, aseguraba en el mensaje de audio una abatida Verónica Forque. No obstante, nunca regresó al programa. Sin embargo, su última aparición pública fue en un desfile del diseñador alicantino Eduardo Navarrete hace menos de un mes, que presentó su colección Supermercados Navarrete, un homenaje a los oficios y pequeños comercios de los barrios a través de una moda para todos los públicos y que lucieron Verónica Forque y otros de sus compañeros de Masterchef Celebrity. En esa presentación, explicó por qué abandonó el programa, abandoné por circunstancias de la vida. No podía más. Y es que, durante el concurso, ya lanzó algunos mensajes sobre la carga que llevaba encima, mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar.